Ahora, he oído de estar sumergido en agua. He oído sobre estar sumergido en el espíritu. Pero has oído de estar sumergido en el amor. El doctor Francis fue expuesto a mucho racismo porque es negro e iba a una escuela bíblica de blancos. Y le dijeron que orara por una pareja blanca y él no quería, pero amaba mucho a Dios y oró por esa pareja. Y fue bautizado en amor. Dime brevemente qué pasó. Sí, de pronto los estaba viendo y tenía dificultad para orar por ellos. Debido a la amargura e ira que había en mi corazón, un chorro de amor líquido fue vaciado en mi cabeza. Y mientras bajaba, mi mente comenzó a sentir lo mucho que Dios ama a las personas. Punto. Supe en ese momento que Dios ama a las personas de forma inmensurable. Y para cuando llegó a mi corazón, sentí amor por esta pareja blanca más que, más que, más de lo que sentí por mi propia madre. Pero, pero sufriste intolerancia toda tu vida. No sólo fue en la escuela bíblica. Y bueno, ¿cómo puedes instantáneamente cambiar eso? ¿Cómo puedes amar a una pareja blanca con todo lo que viviste? Fue, fue tan sobrenatural cuando vino sobre mí, cuando el amor vino sobre mí. Y este bautizo me pasó, mi corazón cambió. Así, fue tan poderoso, no pude hacer nada para pararlo. Muy bien, este amor líquido. Tú orabas por alguien que había sido demente por 20 años. ¿Qué pasó? Sí, llevaron a una mujer a uno de los casos más difíciles para orar, porque ella olía muy mal, porque estaba loca y solía dormir en los basureros. Puedes imaginar, cuando no te has bañado en 20 años, no hay un buen olor. Y así, y todos en la cruzada se alejaron de ella porque el olor era espantoso. Mientras más se acercaba, pude olerla y de pronto, ese amor líquido vino sobre mí. Vino sobre mí y el olor desapareció. Y cuando el amor líquido vino sobre mí, vi su espíritu. Su espíritu estaba rodeado por miles de demonios. Y luego su espíritu me vio y me dijo, necesito tu ayuda. Y luego el Señor dijo, ordenales que la suelten. Y yo dije, suéltenla en el nombre del Mesías. Y fue como si una mano invisible se estirara y tomara a uno de los demonios por la cola y lo jalara hacia afuera. Y los demonios se soltaron como un, se soltaron así. Y cuando ellos, cuando el último salió, la mujer estuvo al instante normal. Y cuando ella vio alrededor y vio que no estaba bien vestida, comenzó a decir, oh por Dios, dijo, ¿por qué me veo así? Pero fue increíble. Las personas comenzaron a gritar y clamar. Ella recuperó la cordura. Aleluya, recuperó la cordura. Bien, ahora, brevemente, porque hemos sido invadidos con un espíritu del amor sanador de Dios. Pero yo, yo tengo que decir, tengo que poner atención al Espíritu Santo. Ahora, si tú oras por las personas, creo que verás más milagros. Es más, creo que habrá una explosión de milagros. Tú sientes eso, la sanidad, ora, ahora mismo. Justo ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, vamos contra el cáncer, vamos contra el lupus, vamos contra la diabetes. En el nombre del Señor Jesucristo, te agradezco por el poder sanador de Dios que se libera ahora. En el nombre de Jesús, el Mesías. Hay un hombre llamado Ivans. Veo que tuviste un accidente en tu camioneta. Creo que es una camioneta Ford Azul. Y desde entonces, tienes tremendos espasmos de espalda. Y creo que estás en la construcción y difícilmente puedes trabajar ahora, pero siento la sanidad de Dios llegando a ti ahora mismo. Dios te sana. También veo a otra mujer. Estás contemplando qué hacer ahora porque tus doctores te dijeron que tienes cáncer. Necesitas una cirugía para el cáncer, pero te dicen que tal vez pierdas un, te quedarás ciega para que puedan eliminar el cáncer. Pero el Señor te sana ahora mismo. No hay más cáncer. No perderás tus ojos en el nombre de Yeshua, el Mesías. Aleluya, alabado Dios, alabado Dios. Bueno, te diré que aún yo sigo empapado de ello, pero ¿qué te mostró Dios entre 2012 para el 2022 para América? El Señor dijo esto. Los siguientes 10 años serán conocidos como los años dorados de la orden de Melquisedec. Él dijo que habrá una restauración de un claro entendimiento del cuerpo de Cristo en el sacerdocio de Melquisedec, del Señor Jesucristo, lo cual nos guiará a la más grande cosecha de personas judías desde el día de los apóstoles. Que eso suceda pronto. ¿Pero qué te mostró sobre lo milagroso que habrá en la tierra? Sí, habrá. Él dijo que durante esos 10 años, lo que duran esos 10 años, él dice, mi cuerpo, quien comience a entender del todo lo que significa funcionar como un rey, un sacerdote que me representa en la tierra. Y él dijo, no, no hay rey que no tenga poder, porque la palabra del rey es poder. Y él dijo, cuando mi pueblo comience a funcionar como reyes y sacerdotes, vamos a ver más milagros. Será como si el día de cuando la iglesia, en verdad, va a ir más allá de la sanidad, lo que vemos en movimientos de sanidad, porque será en una gran escala, no solo un evangelista, pero será el cuerpo caminando en lo sobrenatural. Te ha mostrado Dios algo sobre lo que Pablo llama el nuevo hombre. Cuando todas esas personas judías tengan encuentros con Dios, entonces ellos, el antiguo ADN espiritual en esas personas judías, se mezcle con el ADN espiritual del cristiano, se van a unir. Y Pablo lo llama el nuevo hombre. ¿Qué crees que pasará en ese momento? Bueno, veremos el más grande avivamiento, porque es literalmente la doble porción de Elías. Y cuando los cristianos y judíos tengan una revelación de la bendición de Abraham, ¿cuáles son brevemente las bendiciones de Abraham? Bueno, las bendiciones de Abraham, rápidamente, sabes que Abraham, Dios lo bendijo cuando se encontró a Melquisedec. Y Abraham fue llamado en el capítulo 12, pero no fue bendecido. Dios dice, te bendeciré. Abraham, yo te bendeciré. En el capítulo 12 se volvió, te he bendecido. Cuando Melquisedec lo encontró, es cuando Abraham fue bendecido. Y lo que llamamos la bendición de Abraham, viene del sacerdocio de Melquisedec. Y es, es, eh, tiene varios ingredientes ahí. Uno de ellos es la habilidad de representar el sacerdocio de Melquisedec en la tierra. Es por eso que cuando Dios quiso destruir Sodoma, no pudo hacerlo sin hablar con Abraham. Porque él representa ese sacerdocio en la tierra. Y Dios ahora comenzará a lidiar con nosotros antes de que algo pase en las naciones. Porque somos representantes de un sacerdocio que es un ejecutor sobre las naciones. Y muchas cosas están conectadas a la bendición de Abraham. Bueno, es hora de que tengas una revelación. Porque si eres judío y crees en el Mesías, tienes toda la bendición de Abraham. Sí. Y si eres gentil y crees en el Mesías, eres de la semilla de Abraham por fe. Y oro para que tengas una revelación de las bendiciones de Abraham. Y tú, cuando salgamos del aire, brinques el linaje y seas libre. En el nombre de Jesús.